En el marco de la celebración del Bicentenario de la Armada Nacional, el director del Departamento Nacional de Planeación DNP, Jorge Iván González, visitó las instalaciones de la Fuerza Naval en Cartagena para conocer las capacidades orientadas a la defensa y seguridad de los colombianos. Para el DNP es un orgullo acompañar a la Armada Nacional de Colombia en la celebración de su Bicentenario Naval. Admiramos y valoramos el incansable trabajo de los marinos de Colombia en la protección de nuestras aguas y en la defensa de nuestra nación. También queremos apoyar en la apuesta por la innovación para potenciar la industria militar y fortalecer el empleo, la ciencia, la tecnología y la productividad del país, anotó el director del DNP. Asimismo, el director González Borrero revisó las necesidades estratégicas de la Armada Nacional y las potencialidades de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria naval marítima y fluvial Cotecmar, para el fortalecimiento de las capacidades navales y fluviales del país. Destacó la apuesta por afianzar los procesos de innovación en la industria militar. Podemos hablar de una industrialización y de alta tecnología, donde el país puede entrar a un mercado competitivo de producción de barcos. Estos son el tipo de proyectos estratégicos que el gobierno debe apoyar y dar el sustento necesario. Por su parte, el almirante José Joaquín Amézquita, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, resaltó que valora el interés del gobierno nacional en seguir generando una mayor capacidad para la innovación y el desarrollo de la industria naval, así como para potenciar el conocimiento y las capacidades de la Armada Nacional, que con responsabilidad ha logrado proteger los mares y ríos en el Bicentenario de nuestra institución. La primera parada fue en la base naval ARC Bolívar, sede de la Fuerza Naval del Caribe, que se construyó en el lugar conocido como Campo de la Machina, en lo que hoy es la entrada al sector turístico de Boca Grande. Este complejo militar ocupa un área de 25 hectáreas y es la principal unidad de apoyo logístico de la Armada Nacional en el Caribe colombiano y eje de desarrollo y progreso para la ciudad de Cartagena y la región. En las instalaciones de esta base se encuentra parte de los astilleros de Cotecmar y otras importantes capacidades de la Armada Nacional, como la Escuela de Buceo y Salvamento, primera en América Latina en desarrollar tecnologías en buceo y salvamento marítimo y fluvial, y el Cuerpo de Guardacostas, que entrega anualmente importantes resultados en los temas de rescate de personas en el mar, incautación de drogas ilícitas, captura de narcotraficantes y cierre de las rutas marítimas para la comercialización de alcaloide. En la base naval ARC Bolívar, anualmente se movilizan recursos que superan los 120 mil millones a través del desarrollo de trabajos y apoyo logístico e inversión en el mercado para el mantenimiento de la flota naval y terrestre con que cuenta la Fuerza Naval del Caribe. El impacto en el mercado laboral es la contribución de más de 4,500 personas en Cartagena, que se desempeñan en diversos cargos, oficios y profesiones. Asimismo, hay un impacto indirecto de 3,500 personas más. La segunda parada se realizó en la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial Cotecmar, en donde se revisaron las nuevas construcciones de la entidad. Sus operaciones en 2022 alcanzaron ingresos por más de 298 mil millones. Asimismo, se está incursionando en el uso civil de los buques de combate fluvial para que también sean utilizados como centros de atención primaria en salud o como buques que permitan llevar la oferta estatal a las zonas más apartadas del país, con el fin de enfocar los esfuerzos para convertir a Colombia en una potencia mundial de las vidas tecnologías que se están incorporando para mejorar los procesos y servicios de construcción de buques y servicio de mantenimiento de los medios navales y fluviales del país. El presidente de Cotecmar contra el almirante Luis Fernando Márquez manifestó que dentro de las nuevas apuestas de la Corporación se encuentra el encadenamiento productivo que permita ampliar la capacidad de producción que actualmente atiende a gran parte de la flota naval colombiana y que ha cerrado negocios en importantes mercados centroamericanos y del Caribe. Estamos en una nueva etapa para generar un valor agregado en la construcción, reparación y mantenimiento de medios navales y fluviales y hemos venido trabajando en proyectos de desarrollo tecnológico que nos permiten avanzar hacia una nueva era. El principal nicho de negocio de Cotecmar en el mercado naval tiene que ver con la construcción de las patrulleras oceánicas, las patrulleras de apoyo fluvial, los buques de desembarco anfibio, los buques de investigación científica y la plataforma estratégica de superficie. Asimismo se está incursionando en el uso civil de los buques de combate fluvial, para que también sean utilizados como centros de atención primaria en salud o como buques que permitan llevar la oferta estatal a las zonas más apartadas del país, con el fin de enfocar los esfuerzos para convertir a Colombia en un referente mundial de la construcción naval. Y bueno lanzas, antes de terminar los invito a seguirnos en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar, en los cuales estaremos hablando sobre temas relacionados al desarrollo y capacidades militares de Colombia y demás países de la región. Hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.